Los disturbios en el Cairo se prolongaron durante toda la madrugada. Nuestro enviado especial, Reed Lindsay, pudo captar la intensa balacera en las calles. La batalla callejera se prolongó durante toda la noche. A unas cuadras de la Plaza de la Liberación, los opositores de Hosni Mubarak lucharon con sus seguidores. Son cocteles, molotov y piedras. Poco a poco, los opositores lograron hacer que los hombres leales al mandatario retrocedieran. Pero mantuvieron el control de este puente. Disparos del ejército. Fue difícil percibir hacia dónde dispararon y por qué. La última pelea de la lucha se dio lugar en el puente. Tiros hacia los opositores de Mubarak y se caen dos hombres. Sus compañeros llevan sus cuerpos desde la línea de batalla. Los partidarios de Mubarak salen corriendo, pero la batalla no se ha terminado. Reed Lindsay, Telesur, El Qaeda.